Ya estamos preparando el desayuno Vamos a desayunar los bouts que compramos la otra vez Vean, así vienen No crean que tienen las caritas Como los cerditos y las pandas Como los cerditos y las pandas Como los cerditos y las pandas Y las pandas ¡Suscríbete al canal! Con pan al vapor, topa de pepino con huevo Ya es viernes por acá y nos salimos hoy, nos las hemos pasado en la casa Ahorita estoy esperando a que se termine de subir este vlog nuevo para que ya esté listo Va al 73%, ya casi termina Y por acá estoy editando un video, bueno ya lo edité, nada más estoy haciendo los subtítulos El clima hoy está bonito, está soleado, despejado Corriendo un poco de viento No sé a cuánto está la temperatura hoy pero se ve que hace calorcito Oigan y aprovechando que estoy poniendo los subtítulos y los precios de los productos que les enseñé en este video Ustedes también pueden checar en caso de que yo no ponga el cambio de moneda en los videos Se van a Google, le ponen convertidor de moneda Le escriben ahí convertidor de moneda Buscan China, China, aquí está China, yuan, Chinese yuan La moneda de China es el yuan Escogen y ya aquí abajo la moneda que la quieran convertir, que quieran hacer el cambio de moneda Buscan México, aquí está, mexican pesos Y por aquí escriben la cantidad que quieran convertir Aquí tienen el ejemplo un yuan Me marca que son 2.80 pesos mexicanos En caso de que no vean la conversión de dinero La diferencia en pesos mexicanos y dólares Pueden checarlo aquí Y también checarlo en el momento porque todos los días es diferente el cambio Entonces ese es un tip que les doy Porque si he leído muchos comentarios que me dejan que ponga los precios El cambio a dólares, el cambio a pesos mexicanos Tengo que poner subtítulos, tengo que editar, tengo que poner música Y pues a veces o se me olvida, se me pasa ponerle el cambio de moneda Y cuando no les vayan los videos pueden ir a checarlo en Google Ya llegó la hora de preparar la cena Por aquí anda Lee cortando tofu Ya les hemos mostrado en varios vlogs como se prepara el hot pot Este, pues el hot pot que nosotros preparamos es más casero Lee compró Normalmente se les pone como un condimento Este y es un cubito especial Con este se prepara el caldito del hot pot Tiene mucho condimento, mucho chile también Tiene este, ¿cómo se llama? Aceite de res Aunque también hay hot pots que no, que son sin picantes Algunos tienen caldo de pollo, caldo de verduras Lo que vamos a agregarle a nuestro hot pot es papas Este es como... Parece tofu, pero no es tofu Está hecho con harina de trigo Ah, ya ven que les he enseñado las brochetas que me gusta mucho comer Que las venden en el centro, está hecho de esto Vean, así se ve sin los condimentos También le vamos a poner estos churritos Y este pan Y por acá más verduras ¿Cuál es el nombre? Es que a mí siempre se le olvida el nombre Broccoli Le vamos a poner broccoli Broccoli Y la esponjita Hecha a base de harina Porque no me sé el nombre en español En México creo que no hay Jitomate Cebollín Y esto que es el arroz glutinoso Que compramos la otra vez Por aquí los congelados Urimi Bolitas de carne Tofu de pescado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Están listos. Gracias. Gracias. Gracias.